todo viaje tiene un primer paso y este es nuestro primer paso el vuelo de madrid a el cairo una ciudad como cuatro veces madrid más grande de áfrica allí empieza nuestra aventura el río nilo el río de la vida que durante milenios ha dado alimento a la población que vive a su alrededor con sus crecidas dejaba sedimentos fertilizando la tierra cada año lo cual formaba también parte de su religión el río sigue siendo el río más largo de áfrica la auténtica estrella de este país egipto la serpiente que le recorre de sur a norte el río de la vida quieres información actual suscríbete a nuestro canal para mayor difusión gratuita danos un like y dale a la campanita